hola mi nombre es enrique dueñas bienvenidos al primer programa de todo un poco es un canal en el que encontrarás precisamente eso un poco de todo desde tutoriales de manualidades y cocina hasta tutoriales de magia y de cualquier cosa que se te pueda ocurrir también encontrarás recomendaciones de páginas web y vídeos y canales de youtube bueno y un programa no estaría completo si no incluyéramos video blogs en ellos vamos a hablar de cosas que seguramente te van a parecer muy interesantes y después de esta pequeña introducción pasemos al tema llega la navidad época de alegría y felicidad época de comida postres y más comida la época más esperada de todo el año cuando las familias se reúnen conviven y se demuestra todo su amor y ya algo insignificante los regalos significante bueno pues los regalos son lo más importante de la navidad solo que no quería decirlo y hablando de regalos aquí no le ha pasado que se acerca cada vez más y más la navidad pero no encuentras ese regalo perfecto supongo que ustedes ha pasado porque por algo están viendo este vídeo en donde te voy a presentar varias opciones para que sepas que regalar número uno libros a todo el mundo le gustan los libros bueno no a todo el mundo le gustan los libros pero sí a muchas personas para elegir un buen libro es importante que sepas qué es lo que le gusta a la otra persona porque no es buena idea que le regales un libro de cocina a alguien que ni siquiera le gusta cocinar número 2 gorros bufandas y guantes que mejor que eso para esta época de frío puedes encontrarlos de todos tipos desde los elegantes y extravagantes hasta los económicos y sencillos pero que al fin y al cabo cumplen con su función ser un buen regalo número 3 boletos para algún evento pueden ser de eventos culturales deportivos o de algún concierto o cualquier cosa que se te ocurra si no encuentras nada que puedas meter en una caja o en una bolsa este tipo de cosas nunca fallan número 4 peluches cuando de regalo se trata no hay nada mejor que esto a la gran mayoría de personas les gusta sin embargo se tiene que tener en cuenta si a la persona que le vas a dar estas cosas le gustan si no pues no le van a gustar número 5 películas o CDs de música cuando no sabes qué dar es muy fácil pensar y decir o a esta persona le gusta tal película o le gusta tal grupo de música entonces ahí te quitas de muchos problemas lo único que tienes que hacer es buscar algo como esto ahora bien si lo que te preocupa es el dinero estoy seguro de que los siguientes regalos te pueden ayudar si no eres súper millonario pero quiere regalar algo pues siempre puedes optar por una manualidad a todos les gustan las manualidades y demuestran tu creatividad si no tienes creatividad siempre puedes buscar un poco en youtube hay muchos vídeos con buenas ideas que te servirán ahora si no quieres hacerlo tú siempre puedes comprar una bonita tarjeta navideña hay de todos los colores y precios seguramente encontrarás algo que te guste pero recuerda si vas a regalar una tarjeta es bueno que pongas una dedicatoria al menos para la persona a quien se lo vas a dar eso no cuesta nada y sin embargo se aprecia mucho una idea muy original son los cupones personalizados tal vez estás totalmente quebrado tal vez no tienes ni un centavo pero quiere regalar algo especial imagina que esta navidad llega tu hermano y te dice oye toma este cupón es válido para una limpieza de tu cuarto cuando tú quieres aquí no le gustaría eso es un regalo muy fácil de hacer y te aseguro que la persona lo va a apreciar mucho solo debes de pensar en qué cosa quisiera la persona que tú hicieras por ella y listo el siguiente regalo a todos nos gustaría que nos lo diera estoy hablando de la comida a todos nos gusta comer puedes preparar unas ricas galletas unos deliciosos brownies o unos suculentos cupcakes no importa lo que tú quieres preparar lo importante es que lo hagas la mayoría de los ingredientes para preparar estos postres no son caros así que por qué no decides esta navidad preparar algo rico y delicioso aquí en youtube encontrarás un sinfín de tutoriales que te pueden servir algo que nunca pasará de moda será dar fotografías si de dar un regalo especial se trata son una muy buena opción solo debes buscar una buena fotografía un marco y listo los marcos y las fotografías no son caras a menos que quieras ponerle un marco de oro o algo así pero si no pues está bien ya casi para terminar te aconsejo que regales velas la verdad no sé por qué pero cuando estaba haciendo mi investigación descubrí que a muchas personas les gustaban y que muchas decían que era un buen regalo entonces considerarlo ahora sí para terminar sólo les hablaré un poco de algunos aspectos que hay que considerar para comprar un buen regalo por ejemplo debes de tomar en cuenta qué relación tienes con esa persona no le vas a regalar una manualidad o una fotografía a una persona que apenas conoces y que te tocó en un intercambio del trabajo o de la escuela también debes de considerar la edad no le vas a regalar una novela juvenil que fue escrita para adolescentes a tu abuelita de 80 años y por último debes de poner por encima de todos los gustos de la persona recuerda no es un regalo para ti es un regalo para él o para ella esto fue todo por mi parte si te gustó dale manita arriba si quieres seguir viendo vídeos como este suscríbete no olvides comentar cuál sería para ti un buen regalo de navidad aquí abajo te voy a dejar mi facebook y mi twitter para que puedas seguirme y recuerda yo soy enrique dueñas y esto es de todo un poco muy pronto habrá nuevo contenido así que no olvides manita arriba suscríbete y comentar hasta luego